Mejor me voy a poner el lente Va Que onda amigos como esta Nosotros somos Palmera Beach Esta realidad se llama Estrellas Y habla de decirle a alguien que te gusta Sin ser collón No sean collones Quiero verte y llegar A la playa y encontrar En la arena estrellas Y decirte la verdad Quiero volver y llegar A tu casa sin pensar Decirte lo que siento hoy Besarte con la luz del sol Nena no lo pienses más Solo déjate llevar Quiero verte y llegar A la playa y encontrar En la arena estrellas Y decirte la verdad Nena no lo pienses más Solo déjate llevar Vamos a bailar Bailar hasta que salga el sol 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 Gracias por ver el video